Varias generaciones de granmenses rindieron homenaje a Camilo Cienfuegos en el aniversario 59 de su desaparición física. En el sitio histórico del retablo de los héroes en Bayamo se realizó el acto político por la efeméride, ocasión que sirvió para ingresar a la UJC a un grupo de jóvenes destacados del territorio. Jordani Charchaval de la Rosa, primer secretario de su organización en Granma, recordó los valores del hombre de pueblo con apenas 27 años cuando la muerte lo sorprendió, a la vez que reafirmó el compromiso de la juventud cubana con el señor de la vanguardia. Hoy nuestro combate es distinto, pero el ejemplo de aquel hombre nos sigue guiando. Inspirados en él debemos ser mejores en todos los aspectos, como estudiantes o trabajadores, como familiares o amigos, pero sobre todo como revolucionarios. El tradicional recorrido hasta el río Bayamo, encabezado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma, debiene homenaje sincero y acto de fidelidad al legado del jovial revolucionario. Cada 28 de octubre, cuando concluye la jornada ideológica Camilo Che en Cuba, los cubanos reafirmamos al mundo que nuestros héroes no están ni olvidados ni muertos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.